La fuerte lluvia que en las últimas horas cayeron sobre este municipio provocaron el desbordamiento de caños y ciénagas y dejó como saldo más de 10 barrios inundados, tanto en el casco urbano como en las áreas rurales. Necesitamos al gobernador, necesitamos al gobernador que se presente porque acá no hay alcaldía, acá no se ha presentado el... ¿No se dice la gente que ni siquiera han venido a hacer censo? Nada, nada, no han censado. Pues hay uno... ¿Para dónde sale uno? Tenemos que estar aquí debajo del agua porque si sale uno, ¿cuánto nos cobra? Un arriendo en 300 mil pesos. No los tenemos, no estamos trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos metidos entre el agua. Barrios como Los Aguacates, Morrosquillo, Sector El Puente, Zarabanda y veredas como Matadelata y Corregimiento como Los Cedros, sus habitantes quedaron inundados con crecientes súbitas causadas por las lluvias. Se llaman Morrosquillo, nada, nada, no han venido a censar para nada. Por acá no se ha visto. Todas, todas. ¿Pero aproximadamente como cuántas? Todo el barrio de Morrosquillo, no hay como... ¿No hay 100 casas? Hay más de 100 casas afectadas. Según los perjudicados, todo anterior por falta de canales pluviales en los sitios de mención y dejaron como resultado comunidades enteras bajo el agua.